El director del Centro Cardiovascular de Sedimat, César Herrera, dijo que la presión alta y la diabetes representan un problema de salud. Uno de cada tres dominicanos, 34%, sufre de presión alta, de hipertensión. Y eso sin contar los que no lo saben. Sabemos que al menos el 10% de los dominicanos son diabéticos. El doctor Herrera dice algunos de los factores de riesgo que inciden en problemas cardiovasculares. Los factores de riesgo más importantes son el cigarrillo, la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, la falta de ejercicio, la hipertensión, la presión alta. Ya sabemos que nuestro país desafortunadamente tiene la misma proporción de factores de riesgo que cualquier país desarrollado. El Galeno ofreció las declaraciones en la jornada médico-científica doctor Juan Manuel Taveras Rodríguez con el tema tecnología y educación cardiovascular de vanguardia en República Dominicana. Viviana Hinoa, Noticias 23.